Hola amigos del mundo, hoy es un día especial para el programa de satélite y para mis amigos con los que me encuentro aquí en Sao Paulo y mi familia, a la dama en cuestión, doña Ingrid, cámara woman, mi hija, la doctora Claudia González, Daniel Ríos y nada más ni nada menos que César Villanueva, o sea, César Villanueva, en nuestro castellano habitual. Estamos en la sala de prensa del estadio Vila del Miro, así es, donde jugó Pelé y donde jugó Neymar, etcétera, etcétera. Aquí es la sala de prensa, donde después de los partidos llegaba el técnico, en ese caso soy yo, cuando llegaba Pelé, que regularmente era invitado, y ahora tenemos a Neymar acá invitado. Es la alegoría que de alguna manera estamos manejando para hacer un resumen hoy domingo de lo que hemos vivido hasta hoy y aún después de la derrota de Brasil. Sí, miren, escucha y televidentes de satélite, este país definitivamente le ha dado la importancia, la beligerancia, la categoría que tiene el fútbol para el mundo entero. Yo he venido predicando, y disculpen el término, de que el fútbol es la actividad que más convoca a los seres humanos de este planeta, a disfrutar de la actividad a través de su equipo favorito. Y aquí en este país, donde la gente, la mayor parte de la gente dice que no hay ninguna circunstancia, ninguna actividad que pueda menoscabar o atenuar la alegría de los brasileños. Y es verdad, porque aún en la derrota esa tarde, los brasileños siguieron disfrutando de su cerveza, del comentario. Había algún dejo de incomodidad porque ellos ya habían montado la ilusión de la sexta estrella. Y esa ilusión se apagaba en ese momento, mas no la alegría de la torcida. Ellos seguían disfrutando de la alegría con que se desarrollaba esa tarde. Yo personalmente, como periodista, me sentí frustrado, porque yo vine a este país, había hecho una promesa a mi amigo César, que me había invitado en cualquier cantidad de veces, y no había tenido una oportunidad para hacerlo de la manera como lo hice, porque se combinaron varios factores. Primero, pues, desde luego, el estar al pie del equipo sudamericano, que yo consideraba, estaba más cerca de ganar la estrella. Y quería permanecer en el mundial, si Colombia no clasificaba, como en efecto ocurrió. Colombia no clasificó, ya yo estaba aquí, porque además tenía una cita también con mi salud. Unos chequeos, César y Daniel son médicos, y trabajan aquí en instituciones muy prestantes, en las que yo confío plenamente. Bueno, después que se terminó el partido, yo llegué a la conclusión de que Brasil, de lo que había visto hasta ese momento, y lo que he visto hasta hoy, que incluye el partido de Suecia con Inglaterra, de Rusia con Croacia, etc., etc. El mejor equipo que he visto es Brasil, con el respeto de Francia, que indiscutiblemente me pareció exquisito el fútbol de Francia. Francia, con pases cortos, haciendo triangulaciones y cuadros, manejaron a las fieras de Uruguay, que parecían toros embistiendo con los ojos cerrados. Los franceses me demostraron a mí y al mundo, su sutileza, su inteligencia, su sabiduría, su técnica futbolística. Con un fútbol sencillo, que fue aislando Merceda de sus pases cortos, a las fieras de Uruguay. Bueno, podríamos desglosar el juego jugador por jugador, pero da la casualidad que estamos en un lugar que ni siquiera permite filmar aquí y que tenemos a una persona, que es la guía del tour, esperando que nosotros terminemos de hablar. Por ello no entro a desglosar minuciosamente, ni a Francia, ni a Brasil. Pero de Brasil, lo que sí estoy seguro, de acuerdo a lo que yo vi, es que es un equipo que combina el fútbol, en donde hay que invertir en velocidad, en técnica, en talento, en creatividad y en belleza. Es decir, el equipo brasileño es para mí el único equipo que ofrece alternativas, las opciones de diversión, porque estimula tu imaginación con cada trazo que ellos describen al avanzar o retroceder en el juego. Coutinho me pareció excepcional. Inclusive fue más eficaz que el mismo Neymar. Un gol de Coutinho y un paso de Coutinho, para mí fueron dos joyas para siempre en su participación en el juego. Brasil no ganó ni va a ganar esta estrella. Es la sexta estrella seguida que se va a quedar en Europa. Pareciera que todo está hecho para que Europa sea la que luzca en estos eventos. De eso hablaremos más adelante cuando ya yo tenga más tiempo y más cargo, pero porque ahí hay que analizar cosas muy interesantes sobre el tema. Por lo pronto, déjenme tomar un poco de agua. Les dejo para la reflexión de este fin de semana este comentario. Ojalá mostremos siquiera el cuadro donde está Pélez, que es lo que podremos aquí filmar. Pélez festejando el Gold Mees en 1969.